No sé si gustan o no mis canciones No estoy obsesionado con eso Creo que doy lo mejor que tengo Que lo que hago me llena de vida, me sustento No hace falta que diga que estoy algo cansado Son muchos años los que me han pasado Son tantas cosas las que he vivido Desde que nací hasta el hoy día del olvido No me he cambiado en nada con el tiempo Me quedan los treinta años y son perennes Y aunque aquellas camisas ya no me entran Las conservo, las guardo, ellas son mi imprenta Creo que encontré el secreto de seguir adelante Alguien me dijo que es mejor cuando envejece Pero no estoy de acuerdo, eso no es verdad Esa mentira nadie me la va a colar en mi talante Pero no se puede olvidar, no Pero no se deja nunca de pensar, no Pero no acabas de arrastrar tu lastre Que bueno o malo es solo o no tu desastre No se si gustan o no mis canciones No estoy obsesionado con eso Creo que doy lo mejor que tengo Y lo que hago me llena de vida, me sustento No hace falta que diga que estoy algo cansado Son muchos años los que me han pasado Son tantas cosas las que he vivido Desde que nací hasta el hoy día Son del olvido No me he cambiado en nada con el tiempo Me quedan los treinta años y son perennes Y aunque aquellas camisas ya no me entren Las conservo y las guardo, ellas son mi frente Creo que encontré el secreto de seguir adelante Alguien me dijo que es mejor cuando envejeces Pero no estoy de acuerdo, eso no es verdad Esa mentira nadie me la va a colar En mi talante Pero no se puede olvidar, no Pero no se deja nunca de pensar, no Pero no acabas de arrastrar tu lastre Que bueno o malo es solo o no un desastre Que bueno o malo es solo o no un desastre QueDC AQUbuilding Pero no se shitty Que bueno o malo es solo o no desastre Que bueno o marido es solo o no desastre Pero no hay que entrar Pues no duro